Tal vez con mi mamá me faltó estar más con ella. Así que yo los invito a ustedes que tienen a su mamá viva, que no se pierdan ese minuto, que uno tiene que dejar el trabajo, tiene que dejar espacio para los viejos, que ahora uno no sacará. Ahora ya es tarde, muy tarde. Eso haría. Una invitación para que ustedes se preocupen de su pedaño. Feliz día a todas las mamás de Chile. Les desea MEGA.